El juicio contra el respetable señor Joaquín Guzmán Loera, a quien el mandamás de este país no le gusta llamarle el Chapo, ha sacado a flote una serie de entramados de corrupción en los que han sido involucrados dos presidentes mexicanos, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Cosa que no nos asombra, pues será un secreto a voces, pero el que ahora sale a relucir en este asunto es el mismísimo Andrés Manuel López Obrador. Sí, el viejo huango. Todo era risas y felicidad para los solovinos chimpanchairos en el juicio contra el Chapo, donde implicaría a Peña Nieto y Calderón, hasta que el testigo estrella declaró bajo juramento que también López Obrador recibió una partida bastante considerable de cash por el mismo sistema. Resulta que un expediente judicial que difundieron fiscales federales de Estados Unidos en 2019, durante el juicio del Chapo y obtenido por Keegan Hamilton, reportero de la revista Vice, alude a un soborno que pagó el hermano menor de Ismael Elmayo Zambada, líder del cartel de Sinaloa, que sigue libre en México, a una persona no identificada que trabajó en la fallida campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. La acusación se basa en los testimonios que en su momento dio el criminal colombiano Alex Cifuentes, quien trabajó para el Chapo entre 2007 y 2013. Cifuentes fue cuestionado sobre una supuesta reunión con las autoridades estadounidenses en la que afirmó que Felipe Calderón aceptó sobornos de un grupo en guerra con el cartel de Sinaloa. Sin embargo, en el juicio, el colombiano respondió que no recordaba haber hecho esa afirmación. Calderón negó la acusación y dijo a Vice News en una entrevista de 2018 que estableció una regla clara de no pactar con nadie. Sobre Peña Nieto, Cifuentes declaró que el ahora expresidente intentó solicitar un soborno de 250 millones de dólares a El Chapo en octubre de 2012, unos meses después de ser elegido. El criminal colombiano aseguró que El Chapo terminó pagando 100 millones de dólares y sugirió que parte del dinero fue entregado en maletas llenas de efectivo a un consultor político que trabajó en la campaña de Peña Nieto. En su momento, el exportavoz de Peña Nieto calificó las acusaciones de falsas, difamatorias y absurdas. Pero aquí viene lo bueno. En el caso de la campaña de López Obrador, Cifuentes alegó que el soborno fue entregado por Jesús Reinaldo Zambada García, el rey, un alto miembro del cartel de Sinaloa que testificó contra El Chapo en noviembre. Cuestionado sobre el tema, convenientemente, un vocero de López Obrador dijo en 2019 a Vice que no podía comentar sobre declaraciones de un testigo protegido en un juicio que no tiene lugar en México. Durante el juicio, el abogado de Guzmán Loera, Jeffrey Lickman, afirmó, y cito textual, el actual y el anterior presidente de México, es decir, López Obrador y Peña Nieto, recibieron cientos de millones de dólares en sobornos de El Mayo. Los fiscales convencieron al juez Brian Cogan para que impidiera a los abogados de El Chapo interrogar a El Rey sobre López Obrador, pero la acusación de soborno se hizo pública tras el explosivo testimonio de Cifuentes. En julio de 2019, El Chapo, extraditado a Estados Unidos en 2017, fue condenado a cadena perpetua más 30 años adicionales como líder de un cartel que envió toneladas de estufacientes a Estados Unidos. Así que esto va dejando claro a qué se debe la estrategia de abrazos no balazos. Deja claro por qué el saludo de mano a la mamá de El Chapo, por qué dejó libre a Ovidio y un largo etcétera. Alguien recibió millones del crimen organizado para sus campañas. Solo vinos chimanchairos, esto no lo pueden defender, ocultar ni justificar. Y háganle como quieran. Su amado amo, López Obrador, recibió millones de dólares de zambada. Y no lo digo yo, lo dicen los medios de Estados Unidos. ¿O qué? ¿Sólo cuando salen embarrados Calderón y Peña Nieto lo creen? Acepten que el viejo guango les ha visto la cara y ustedes solo por recibir sus limosnas disfrazadas de programas sociales se olvidan de su dignidad y le perdonan todo. Lo que quiere decir que no es que odien a los gobiernos anteriores, quiere decir que mientras les den dinero, los gobernantes tienen libertad absoluta para seguirse pingando a este país. ¿O no? Así que no me vengan con su discurso nacionalista pedorro de que López Obrador es un patriota y que viva México. No mamen. Las cosas se le están saliendo de las manos al viejo guango y a su 4T. Un general abatido, Boric que lo hizo ver como el imbécil que es, el fiasco del Banco Interamericano de Desarrollo, Fernández cancelando su viaje a México, el fiasco de la Alianza del Pacífico y ahora el caso del chico que lo involucra. Todo en una semana. Algo no anda bien. Una pregunta para finalizar. Dice el inútil que habrá distintos contingentes en su marcha del cash. ¿También habrá uno con Ovidio al frente? Creo que se lo merece, después de todo el apoyo que le ha dado su familia al viejo guango. ¿No creen? Nada más digo. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía Paypal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.